Estamos en la previa de la ida de la primera eliminatoria del playoff, este domingo a las 6 ante el Naxara y tenemos al teléfono a su entrenador, Diego Martínez, al que saludamos. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por atendernos y tercer playoff consecutivo para vosotros. Sí, la verdad que llevo tres años en Naxara y ese es el tercer playoff que vamos a jugar y bueno, pues aparte contentos, satisfechos e ilusionados, ¿no? El año pasado os quedasteis a las puertas de ese ascenso, la última eliminatoria ante el Peñasport. Según hemos visto, a falta de 10 minutos estabais ascendidos prácticamente, ¿no? Sí, la verdad que el año pasado hicimos un playoff muy completo y como bien dices, pues bueno, la última eliminatoria nos privó del ascenso, ¿no? Creo que hicimos un google en playoff y eso, pues a veces detalles, momentos en los que tú no aciertas y el rival sí, ya sabemos cómo son estos tipos de eliminatorias y bueno, pues al final ese puntito de suerte cayó de su lado y no pudimos completar el ascenso, ¿no? ¿Os costó levantarlo después de ese golpe? Sí, la verdad que fue un golpe muy duro, ¿no? Porque al final somos un equipo con, bueno, con muchos jugadores jóvenes de la zona prácticamente amateurs y entonces pues por la ilusión del pueblo, de la afición nuestra propia, era muy grande, ¿no? Y pues fue un pequeño masazo porque por momentos no estábamos cumpliendo nuestro sueño, ¿no? Dicen que tiene 2-6-3, que a la tercera va la vencida, así que si fuera por los dichos populares, este sería el bueno, ¿no? Sí, sí, ojalá, ¿no? Nosotros afrontamos cada partido como si fuera el último, siempre somos un equipo que trabaja muy bien, que, bueno, tenemos jugadores con mucha hambre, con muchas ganas, con ilusión, por hacer las cosas bien y ojalá, ¿no? Ojalá, como dices, los dichos populares se cumplan, ¿no? Siempre en estas categorías es difícil mantener jugadores porque cuando hacen una buena campaña siempre salen ofertas. En cambio, vosotros lleváis 3 años con una base amplia, igual, y eso también os hace tener cierta ventaja en este aspecto que ya os conocéis desde hace tiempo. Sí, la verdad que, como te comento, ¿no? Desde que llegué yo a la plantilla ha cambiado muy poquito, otros han sido cosas puntuales, ¿no? Y además generalmente por motivos familiares o de trabajo o cosas relacionadas con ello, ¿no? Pero sí, nos gusta mantener la plantilla. Los jugadores, aunque han tenido ofertas de otros clubes, han preferido mantenerse en Najera y, bueno, siempre son jugadores que están muy a gusto con, tanto con la directiva afición como con el club en sí. Y yo igualmente, ¿no? Al final hemos apostado por estar juntos, por trabajar juntos, por seguir intentando, como te comentaba antes, ese sueño de subir a segunda B con el Najera y aquí estamos, ¿no? Para ello. Y el primer escalón para ello, este Hospitalet de Xavi Molins. ¿Qué valoración haces de este rival que os ha tocado en suerte en el sorteo? Bueno, pues un rival muy duro. Como gran parte de los equipos que tocan el periodo, ¿no? Yo siempre digo a los jugadores, no podemos esperar y entrar en un periodo de ascenso y encontrarnos un equipo que no tenga un gran nivel, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, aparte de eso, es un equipo muy sólido, muy trabajado, con mucha experiencia, con mucho oposo en la categoría, con, bueno, a la vez con gran capacidad ofensiva, con jugadores importantes y la verdad que es un gran bloque, ¿no? Al cual respetamos mucho y a partir de ahí pues necesitaremos potenciar sus debilidades y limitar las nuestras, ¿no? ¿Qué es lo que más te preocupa de este hospi? Bueno, sobre todo, desde los he visto un equipo bastante sólido, bastante serio, que concede pocas ocasiones de gol, que, bueno, pues que se ve que tienen claro la forma de jugar y luego, pues, desde luego, ¿no?, los potenciales ofensivos que tienen, tanto con Aji como Manchi, con Ripoll, con Bellillas, con Oscar, al final es un equipo con muchas armas, con jugadores que han jugado en, bueno, diferentes categorías de fútbol profesional, que tienen esa experiencia, que tienen esa tranquilidad que en un momento en el playoff les puede ayudar. Pero, como te digo, más que asustarnos o intimidarnos, bueno, siempre somos un club humilde, cuando respetamos al rival, pero a partir de ahí tenemos que pensar en nosotros, ¿no? Y ser nosotros, ser valientes y intentar afrontar la eliminatoria con garantías, ¿no? Para ti, en clave del partido de ida, ¿qué sería más importante, mantener esa portería a cero o marcar algún gol? Yo creo que importante fuera de casa siempre es marcar. Creo que marcar es importante, por esa ventaja, ¿no?, que te da de cara a la vuelta. De hecho, el año pasado las dos inmediatas que jugamos fuera nos trajimos uno a uno que hicimos bueno luego a la vuelta en casa, ¿no? Entonces, lo importante es marcar. Está claro que se pueden conseguir las dos claves, estupendo, ¿no? Pero, bueno, creo que si tuviera que poner una balanza sobre marcar o no recibir ningún gol, prefería marcar, ¿no? ¿El hecho de tener la vuelta en casa os da cierta ventaja? Bueno, respecto a esta pregunta que, bueno, me la han preguntado muchas semanas, creo que… Sí, ¿no? Es recurrente. Sí, sí, va a depender mucho del partido de ida. Quiero decir, al final hay que ser consciente de que para que la vuelta sea buena en casa tienes que traerte la eliminatoria viva, por decirlo así, ¿no? Entonces, creo que puede tenerse un punto de ventaja, pero al final son partidos que tienes que competir a 180 minutos, ¿no? No es como igual el balomano, ¿no? Antes que al final se veían cosas como que un equipo ganaba de 10 en casa y luego perdía de 12 fuera, ¿no? Esas cosas se han visto durante mucho tiempo en ese deporte, ¿no? Pero creo que el fútbol, tal y como se ha estructurado ahora mismo, los amascadores son muy ajustados, tanto fuera como en casa. Y creo que es muy importante que la eliminatoria vuelva viva a Najera y a partir de ahí intentar hacernos fuertes con nuestro campo, nuestra afición y en un sitio, bueno, que nos sentimos siempre muy cómodos jugando. Uno de los datos que ha llamado bastante la atención por aquí de vuestro equipo, para el aficionado es bastante desconocido, normal, nos siguen toda la categoría, todos los grupos, es imposible, pero esa cifra de goles a favor con 111 goles a favor. Sí, la verdad que, bueno, somos un equipo en ese aspecto bastante goleador para nuestro grupo. Sí que es verdad que, como comento habitualmente también, que el grupo riojano pues tiene esa particularidad de que el, digamos, puesto 7 para abajo, la calidad de los equipos difiere bastante a los de arriba porque, bueno, el potencial tanto en fichas como económico futbolístico de la comunidad es el que es. Y entonces se dan situaciones de goleadas, de partidos con bastante diferencia en cuanto a nivel y que propician un poco eso, ¿no? Creo que otros grupos, pues como es el grupo 5 de Cataluña, pues no es así, ¿no? Tú ves los marcadores y te das cuenta de que el nivel es mucho más parejo. Entonces por ahí también puede haberse ese dato, ¿no? Es decir, creo que no puedes extrapolar datos del grupo riojano al grupo 5, al grupo catalán, ¿no? Y ya para terminar, ¿llegáis con toda la plantilla disponible para el partido del domingo? Bueno, de momento sí, vamos a cruzar los rios y que la gente siga bien. Hoy tenemos nuestro último entrenamiento previo al partido y esperemos que no haya ningún percance y poder contar con todos y desde luego pues ser competitivos una vez más y afrontar la eliminatoria con garantías y con ganas de pasar desde luego. Muy bien, Diego, pues muchas gracias por atendernos de nuevo. Esperamos ver una gran eliminatoria, un gran partido el domingo aquí en Hospitalet. Muy buen viaje para toda la expedición y nada, aquí nos vemos el domingo. Vale, muchas gracias a vosotros, nos vemos y ojalá disfrutemos una buena eliminatoria. Así esperamos, gracias.